Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica de Código 13. Yo soy Tami González y hoy les voy a hablar de cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un reto para los trabajadores de la educación. Que hoy se plantean si estos avances tecnológicos suman o restan en este proceso ante la posibilidad de herramientas que permiten generar un ensayo o una investigación en tiempo récord, tal y como lo hace el famoso chat GPT, con tan solo aportar algunas ideas principales que pueden incluso incitar a plagio o al acceso a contenido inadecuado. Ante esta situación, Denis Córdoba, director de TI de la Sociedad de Seguros de Vida, recomienda especialmente a los docentes y demás trabajadores de la educación informarse y perder el temor de interactuar con herramientas de este tipo. Es importante siempre hacer énfasis en el pensamiento crítico, en el uso del pensamiento crítico sobre los resultados que producen las herramientas. Ahora siempre que se selecciona una herramienta se debe investigar cuál es la finalidad de la herramienta y en qué nos puede apoyar. Habitualmente lo que son los fabricantes de estas tecnologías ofrecen documentación dentro del mismo sitio web que nos puede funcionar para entender cuál es la finalidad de la herramienta como tal. Y creo que en el caso de los padres de familia y creo que aplica en general para el uso de la tecnología, pues siempre es importante establecer límites a la hora de utilizar estas herramientas. Existen opciones que pueden facilitar el reconocimiento de materiales elaborados de manera artificial. La capacitación y el conocimiento son las armas más poderosas para los trabajadores de la educación. Herramientas como GPT-Zero, Writer o ChatGPT Detector permiten tratar de comprobar la veracidad humana de un texto, aunque se debe tener precaución ya que no son 100% exactas. Asimismo, es relevante reconocer que la inteligencia artificial es algo más que ChatGPT. Existen otras plataformas que crean diferentes materiales a las que también se les debe prestar atención, por lo que es importante buscar la manera de adoptar estas tecnologías de manera segura. En Código 13 le mostramos información importante sobre los alcances de la tecnología. Nos vemos pronto.